El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, expuso ante un grupo de inversionistas las prioridades de trabajar con la virtual presidenta Claudia Sheinbaum y dijo que estaría en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por tiempo indefinido. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuncia una medida que entra en vigor hoy mismo y busca restringir las solicitudes de asilo para migrantes en la frontera con México. Se deportará a quienes no cumplan unos estrictos estándares de asilo. Sergio Checo Pérez renueva como piloto de Red Bull. El nuevo contrato expira a finales de 2026. Emilia Álvarez, hija del reconocido boxeador Saúl Canero Álvarez, sorprende en redes sociales al hacer oficial su relación con Jaciel Avilés, cantante de música regional mexicana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!